Ante ello, subrayó, hace falta que las autoridades investiguen hasta sus últimas consecuencias y exigimos que se prioris, porque, como bien lo dijo el secretario de la OEA, Almagro, es mucho más Importante y oportuno investigar a un candidato que a un presidente, y sale Ricardo Anaya culpando al presidente y culpando a la PGR, y culpando a quien sea, de sus actos Nadie, ni el Banco de España, ni Univisión, ni la PGR, nadie obligó a Anaya a hacer todos estos actos de corrupción, dijo Rubio, por ello, opino, no se merece estar, siquiera, compitiendo por el más alto puesto en la administración pública, que es ser presidente de esta gran nación, pues que Tenga algo de dignidad y que se baje de la contienda, es inaceptable que pretenda culpar a otros de toda la línea de actos de corrupción que se han venido presentando, mejor que se dedique a defenderse de la justicia, que es lo que debemos de hacer, nadie por encima de la ley, agregó ¡Gracias!